¡Para! oh oh i feel so good i feel so good oh oh yes oh 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 yo i feel so good oh yes oh dude clean that up i am wait i'm cleaning it up yeah that's it call 45s 2k5 comes welcome john with me little gay okay oh 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 my god oh my god oh my god that looks like oh look at that yeah oh my god damn that's sexy woo oh 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 okay who who is wait who is wait 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 oh my god i have it on my nose oh my god ¿Quién es? ¿Cómo está? ¡Bring me toilet paper! ¡Tráeme con fuego! ¿Cómo se llama? ¿Cuándo? ¡Oh my god! ¡Ya! ¿Qué álvaro? ¿Qué álvaro? ¡Tráeme con fuego! ¡Bring me toilet paper! ¡I'm serious! ¡I'm recording it! ¡Bring me toilet paper! ¿What the hell? ¡Oh, come on, come on! ¿Y ahora qué hago? ¿Me pusiste esto?